Entonces vamos a hablar acerca de lo que es la gamografía ósea con bifosfonatos y también vamos a hablar acerca de la gamografía ósea de tres fases, entonces para plantear este tema la idea es realizar inicialmente una definición, vamos a hablar seguidamente de los radiotrazadores y allí pues vamos a comenzar a hablar de las modalidades de imágenes que podemos tener en la gamografía ósea, vamos a pasar pues de acuerdo a las indicaciones que tenemos para el estudio, las precauciones que debemos tener, vamos a abordar pues una parte acerca de las recomendaciones que se deben tener para este procedimiento y finalmente entonces unas conclusiones. Entonces iniciar con que la gamografía ósea es una técnica de diagnóstico de imágenes funcionales, es una técnica que utiliza la medicina nuclear de tal manera que nosotros podemos visualizar la respuesta que hay cuando se está generando tejido óseo nuevo, o sea estamos hablando de una formación osteoblástica y esta formación osteoblástica se puede presentar bien puede ser en procesos fisiológicos o en diferentes tipos de patologías, bien sea benigna o sea maligna. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que esta prueba es una prueba que tiene una alta sensibilidad, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a encontrar hallazgos y captaciones por muchísimas causas, entonces nosotros que debemos hacer por esta prueba para ayudarle a mejorar la baja especificidad que tiene, la idea es que con esta prueba nosotros podamos reunir herramientas por las cuales podamos enfocar al paciente de tal manera que logramos construir un muy buen contexto clínico y además de eso poder tener de base también, si el paciente lo requiere, de pronto algunas imágenes anatómicas que tenga o estudios previos que tengamos. ¿Qué ventajas puede tener este estudio referente a los otros? Pues principalmente que es un estudio que no tiene una particularidad en cuanto a la parte de preparación del paciente y pues también que podemos llegar a obtener una imagen de cuerpo completo en la toma que se realice. Entonces, de acuerdo a la parte de los radiotrazadores, vamos a tener en cuenta y aquí vamos a recordar que con quien marcamos entonces los bifofonatos es el Tecnesio 99 Metastable, recordar entonces que él es el encargado entonces de presentar la parte de quien va a emitir ese fotón gamma que es el que va a captar entonces la gamma cámara y asimismo entonces lo que vamos a tener en cuenta es que podemos marcar varios bifofonatos, nosotros generalmente oímos hablar del MDP y este pues es el difosfonato de metileno, ¿listo? Y asimismo entonces vamos a encontrar los otros bifofonatos que es el HMDP, el HDP y el DPD. ¿Qué hay que tener en cuenta entonces? Este radiotrazador lo que ocurre es que va a ser administrado al paciente a través de vía intravenosa y cuando pasa entonces por vía intravenosa lo que va a hacer es, se va a fijar a los cristales de hidroxiapatita en el hueso. De allí entonces va a tener una captación y allí entonces nosotros podemos comenzar a tomar las imágenes. ¿Qué debemos tener en cuenta? En estos casos que hay dos factores importantes como es el flujo sanguíneo y la actividad osteoblástica. ¿Por qué? Porque si aumenta entonces el flujo sanguíneo en una zona determinada pues vamos a tener una mayor disponibilidad del radiotrazador y en el caso de que también tengamos una mayor actividad osteoblástica en una zona determinada del cuerpo va a haber una mayor matriz organizada a la cual este radiotrazador se puede fijar. Entonces ya comenzando a hablar acerca de las modalidades de imágenes. Entonces podemos tener entonces imágenes que nos hablan acerca de una gamografía corporal total. Entonces allí es donde podemos ver la imagen de cuerpo completo y además de eso vamos entonces a ver la parte de las proyecciones. Entonces vamos a tener siempre una proyección que es anterior y una proyección posterior. También tenemos la ventaja de que podemos hacer entonces imágenes segmentarias. Esas imágenes segmentarias son entonces imágenes en la cual nos podemos entonces enfocar en un punto determinado del cuerpo. En este caso pues les traigo la muestra de una imagen segmentaria que se hizo a nivel de actores, siempre en proyección anterior y posterior, una imagen normal. Y en el caso pues de las extremidades también, en el caso aquí serían las rodillas, vamos a tener proyecciones que están localizadas anterior, posterior y en este caso también podemos obtener proyecciones que sean laterales. También podemos entonces encontrar las imágenes tridimensionales. Estas imágenes tridimensionales se basan acerca de la reconstrucción de una tomografía por emisión de fotón único que es el conocido como SPET. Y además de eso, la idea es que podamos con esto visualizar la distribución del radio trazador que se hace entonces durante, de forma tridimensional. Cuando entonces tenemos esta parte de estas proyecciones, ¿qué ocurre? Entonces, podemos entonces tener proyecciones que sean proyecciones axiales, proyecciones que son sagitales y también los cortes que son entonces coronales. ¿Listo? Y si seguimos avanzando en la cuenta de la parte de la modalidad de estudios, aquí comenzamos entonces a hablar de los estudios que son acoplados, de los estudios que son híbridos. Entonces, estos estudios híbridos se pueden entonces obtener de tal manera que sean imágenes con un equipo que esté, o sea, uno, y que sea entonces de su origen. Entonces, ¿qué quiere decir un equipo híbrido? Que en el mismo equipo entonces se tenga lo que es la imagen, inicialmente la gamografía y así mismo entonces se pueda generar la imagen de tomografía a la par. O lo otro también que permite el software es que nosotros podamos reconstruir entonces estas imágenes, bien sea con que el paciente tenga un estudio reciente o se le vaya a realizar un estudio reciente, en este caso sería una tomografía, entonces podemos adicionarle las imágenes tomográficas por el software. Entonces, aquí en el ejemplo les traigo un estudio que fue tomado entonces un SPEC de tórax. A este SPEC de tórax entonces se trata de un paciente que es un paciente que tiene 49 años, es un paciente entonces que tiene un antecedente de trauma y como podemos observar aquí en el nivel de T5, T4, aquí podemos ver que hay un aumento de la captación, pero entonces el equipo aquí cuando podemos ver en la parte de la imagen anatómica, aquí podemos ver esta alteración que hay a nivel morfológico de tal manera que cuando realizamos esta fusión de las dos imágenes podemos encontrar entonces esta alteración. Aquí entonces es importante también hablar acerca de la modalidad de imagen de la gamografía de tres fases. Hay que tener en cuenta cuando se habla de tres fases, entonces la primera fase es una fase que vamos entonces a verla vascularizando, vamos a ver entonces cuando se encuentra a nivel vascular, cuando entonces el radiotrazador está a nivel vascular, después una segunda fase que está a nivel tisular, esta fase de nivel tisular uno toma la imagen a los 3 a 5, de 3 a 5 minutos después de haber realizado la inyección de radiotrazador y por último entonces ocurre entonces lo que es la imagen tardía. Esta imagen tardía habla entonces de lo que es la imagen en fase ósea y pues esta imagen en fase ósea se puede tomar aproximadamente unas 2 o 3 horas después de haber inyectado al paciente. En cuanto a la parte de las indicaciones de los estudios, pues si uno pone a revisar detalladamente viene a ser una lista muy larga, pero para poder entonces enfocar aquí la charla, pues decidí como reunirlas en las que son las indicaciones oncológicas, entonces estas indicaciones oncológicas, lo primero entonces hablar de que serían tumores primarios, entonces cuando estamos hablando de tumores primarios como sería entonces el tumor de Iwin o también un osteosarcoma, la idea entonces es poder realizar una estadificación y así mismo poder realizar la evaluación y la respuesta al tratamiento y posteriormente el seguimiento, como lo que es las imágenes que les traje a este paciente, este paciente entonces tuvo un diagnóstico de un sarcoma de Iwin a nivel del tercio proximal del número derecho y aquí después de la imagen tardía, perdón, después de haber realizado el procedimiento, pues aquí entonces vemos cómo se le va a seguir realizando el procedimiento, el seguimiento al paciente posterior al procedimiento. Listo, entonces aquí también en cuanto a la parte de oncología podemos hablar de tumores secundarios, estos tumores pues la idea es poder determinar si hay algún compromiso óseo de primarios que sean externos al tejido óseo y también entonces poder realizar una distribución de la actividad osteoblástica antes pues de comenzar un tratamiento que se pueda realizar con un radiometabolito. En cuanto a la parte de las indicaciones no oncológicas, entonces pues hay varios grupos que llaman la atención, en cuanto podemos tener indicaciones que son ortopédicas, indicaciones en cuanto a la parte de infecciones e indicaciones en cuanto también a la parte de reumatología. Básicamente les voy a mencionar como las que son más representativas, entonces iniciamos hablando de la parte del aflojamiento protésico, pues preferiblemente para este tipo con esta sospecha diagnóstica, pues la idea es lograr evaluarlo con un estudio óseo de tres fases y de todas maneras como venimos en una terapia y que uno ve que con frecuencia entonces se realizan estos procedimientos ortopédicos, pues cuando uno revisa uno se encuentra que más o menos alrededor de un 5% de los procedimientos quirúrgicos que se realizan, pues van a tener revisiones, entonces alrededor de unos 10 años. Entonces claro, poder realizar este tipo de revisiones para la parte de la gamografía ósea, lo que pues nos brinda es una adecuada aproximación y tener en cuenta que siempre estos pacientes, generalmente cuando se presenta el aflojamiento protésico, el 75% de estos pacientes van a ser con aflojamientos que son asépticos y un 25% pues los que son sépticos. Hay que tener en cuenta también de las indicaciones pues las fracturas ocultas, estas fracturas pues que a pesar de que existe la contusión pues no hay una representación como tal a nivel de la cortical ósea, también se puede presentar fracturas por estrés que se presenta más que todo en deportistas o también fracturas por insuficiencia cuando se da en pacientes, por ejemplo que tienen osteoporosis. La necrosis avascular también es muy conocida por nosotros y pues también es importante tener en cuenta lo que es la infección ósea del esqueleto periférico, porque a pesar de que cuando uno revisa cómo se realiza el abordaje en estos pacientes más que todo en pediatría que inicialmente requieren lo que es las indicaciones, pues la clínica que representa al paciente y la parte de los laboratorios y unas imágenes y reiniciales radiológicas, lo que mencionan es que de la imagen a la cual uno acudiría sería entonces, si quise aquí ante la sospecha diagnóstica sería entonces una resonancia, pero si definitivamente yo tengo el contexto clínico que tengo un paciente que tiene una baja probabilidad de que tenga una infección ósea del esqueleto periférico, si yo quiero confirmar que definitivamente no está, pues el estudio que yo debo pedir sería entonces una gamografía ósea. En cuanto también debemos tener en cuenta que podemos aplicar lo que son lesiones para el estudio de lesiones articulares inflamatorias, también artropatías o sacroileitis, el síndrome simpático reflejo, en estos tres casos pues es importante también poder realizar entonces el estudio óseo de tres fases y también podemos tener indicaciones en cuanto a la parte de trastornos metabólicos y pues la evaluación de lesiones óseas veninas. En cuanto a la parte pues de las precauciones, allí lo que nos habla la guía, es la guía europea de medicina nuclear, es que debemos tener precauciones y siempre estar pendientes de las mujeres en edad fértil que debemos entonces indagar si hay sospecha de embarazo o si no tienen. ¿Por qué? Porque allí hay que colocar en una balanza el costo-beneficio que se le pueda brindar en la realización del estudio. Sin embargo, lo que mencionan allí es que este estudio prefiere postergarse hasta que sea después del embarazo o inclusive hasta después de la lactancia y en estos casos poder acudir a lo que son otros estudios, bien sea tipo ecografía o bien sea tipo resonancia, pero pues igual también hay que tener en cuenta la gestacional de la paciente. Y además de eso también en cuanto a la lactancia, pues en la lactancia tampoco es que esté restringida, el estudio se pudiera realizar, lo que recomiendan es que haya una suspensión alrededor de unas cuatro horas y que la mamá que esté lactando pues pueda ordeñarse y ese único alimento se deseche y ya después de cumplir el tiempo pues pueda volver a lactar. En cuanto a la parte de las recomendaciones del procedimiento, pues lo primero es en cuanto a la parte de la preparación al paciente, que el paciente debe estar informado del tipo de procedimiento que se le vaya a realizar, que se le vaya a brindar y así mismo pues resolver las dudas y las inquietudes, porque pues la idea es que el paciente esté tranquilo en cuanto a la parte del radiotrazador que se le vaya a inyectar y que tenga la claridad en cuanto al tiempo que debe disponer para la parte de la adquisición de las imágenes. Entonces, como les decía, esta parte en cuanto a la parte de recolección de datos clínicos es fundamental para este tipo de estudios y allí sí debemos apelar a la historia del clínico quien hizo la solicitud del estudio o también a la parte de lo que podamos indagar al paciente, aunque sí sería fundamental poder tener acceso a la historia médica del clínico que lo solicitó. ¿Por qué? Porque allí entonces podríamos tener acceso a todo lo que es la información, si ha tenido procedimientos, si ha tenido antecedentes de hospitalizaciones, de pronto alguna infección o algo que esté relacionado en la localización o que le aqueje al paciente a esta situación. Y además de eso también debemos tener en cuenta que para este tipo de estudio, tanto en la preparación como en las condiciones posteriores, son pacientes que deben hidratarse muy bien. Entonces, en el momento en que se le indique la realización del estudio a estos pacientes, la idea es que puedan tener la posibilidad de que no tengan restricción hídrica. ¿Por qué? Porque después de realizar el estudio, el paciente por lo menos debe ingerir alrededor de lo que son cuatro o ocho vasos de agua, lo que equivaldría casi entonces a un litro de agua y pues esto es importante también que el clínico lo tenga en cuenta cuando se va a pedir este tipo de estudios. Entonces, ya para finalizar, hay que tener en cuenta y para llevarse a la casa el mensaje, es que la gamografía ósea pues se considera como un pilar angular en la imagen funcional esquelética. Hay que tener en cuenta también que se realiza y que se utiliza diferentes modalidades de imágenes que la idea es que lo que me permite es explorar todo lo que es la actividad osteoblástica propia del hueso. Entonces, estamos hablando, recordemos, de formación nueva de hueso y que es empleada en diversas indicaciones y con esto nos va a permitir orientar al clínico en la práctica clínica diaria. A todos, muchísimas gracias por la atención. Esta es una imagen entonces de mi querida tierra santandera, allí está el monumento a la santandereanidad que emerge desde el gran cañón del Chicamocha, una hermosa reserva que tenemos aquí en Colombia. Muchísimas gracias para todos. Gracias. Gracias.